Hola, buenos días a todos y buenos días a todas también. Vamos a continuar con este tutorial de explicación del funcionamiento de la JLG300 en su versión eléctrica y en lo que respecta al gobierno de Sela Zesta. Como podéis ver, la máquina está en carga, lo que no va a ser un impedimento para realizar los movimientos de ascenso y descenso, no así los de traslación que nos va a impedir realizarlos. Bueno, comprobamos que esta posición esté en la cesta, nos da puesta en tensión en cesta y nos vamos a cesta. Vamos a cesta. Bien, una vez en cesta, tenemos que habilitar con pedal. Habilitamos con pedal y ahora nos permitiría realizar todos los movimientos según vayamos seleccionándonos. Está dando una alarma con un doble parpadeo. Bien, vamos a realizar los movimientos como os digo. Aquí veis que nos permite subir. Bien, nos permitiría subir, nos permitiría, como veis, el giro. Aquí. Y vamos a explicar un movimiento muy curioso que tiene esta máquina, que es, aquí lo veis, un giro del GIF a derecha e izquierda, o izquierda y derecha, en este orden. Bien, y este movimiento nos va a permitir una curiosidad en esta máquina, que va a ser una posición inédita o una posición que la diferencia de otras máquinas, que es la siguiente. Vais a observar, que con este giro de 90 grados, la máquina nos permite ponernos de espaldas, de espaldas alchas, aquí lo veis. La máquina está en nuestras espaldas, y nos permite una posición de... Aquí lo veis. Nos quedamos en esta posición, como os digo, totalmente de espaldas a la máquina. Incluso, si la máquina no estuviera en carga, nos permitiría el movimiento de traslación. Con una particularidad, tendríamos que tener en cuenta que, al accionar el mando, tirando de esta presilla, que es una especie de seguro que incorporan todos los mandos de IJLG, si pulsamos hacia adelante, la máquina va a hacer el desplazamiento inverso. Y viceversa, si pulsamos hacia atrás, nos va a ir para adelante, ¿de acuerdo? Porque estamos de espaldas. Bien, y esto es un poco a grosso modo como funcionaría este modelo de IJLG. Espero que os haya servido de ayuda.